Y hablaré de amor mientras bailamos Gózame la piel, no te sigo al mar Y ahora ha llegado la mirada Póngame las manos suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias, solo espero Quiero sentir tu respiración Con mi mano suave y dulcemente Algo sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas todo Y que está felizmente enamorada Porque ahora las palabras no nos dicen nada Porque ahora solo van las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora no se enciende la mirada